Quizá a simple vista no reconozcan estos rostros, pero seguro que sí los nombres con los que se corresponden. Son los artífices de los artículos y las noticias a los que ustedes acuden cada día para mantenerse informados en Albacete. La prensa diaria escrita adelantaba ayer su jornada de huelga general con un seguimiento discreto, pero aseguran alentador. Estamos hablando de un entorno del 20%. Claro que también todo es como el color de cristal con el que mires. Entonces, normalmente el sector de prensa diaria oscilaba entre el 0 y el 10. Llegar a un 20% para nosotros es un avance bastante grande. Advierten de que lo que se le viene encima al conjunto de trabajadores del país con la reforma laboral que ha suscitado esta huelga general es lo que a los periodistas ya se les vino encima hace años. Esta reforma laboral lo que ha instaurado es precisamente el marco de relaciones laborales que solemos tener en los medios de comunicación. Es decir, jornadas maratonianas, libre disponibilidad sin ningún reconocimiento, cambios constantes de jornadas y de horario, salarios constantemente a la baja, tantos tipos de contratos casi como las cartas que tiene la baraja y además, en la mayor parte de los casos, despidos, en muchos casos de forma arbitraria o con indemnizaciones absolutamente ridículas. Según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el sector ha perdido más de 5.000 empleos desde 2008 y se convierte, tras el de la construcción, en el segundo más aquejado por una crisis que en este caso no es solo económica. Tenemos también una crisis tecnológica gravísima porque los sistemas de trabajo y de funcionamiento que había en los últimos 30 años ya no sirven y tenemos una gravísima crisis de credibilidad con nuestros lectores o con nuestros oyentes. Es decir, el tema de Internet ha traído, la parte buena es que ha traído un incremento de la comunicación y la difusión tremenda en España y en todos los países. La gente ya no son lectores pasivos, son participantes en la conversación global, pero el problema que ha habido es que eso también nos ha dejado los medios convencionales muy descolocados y ha hecho que muchos lectores habituales u oyentes los estemos perdiendo porque ya no se reconocen en nosotros. En cada situación, al pie de la noticia, es frecuente encontrar periodistas haciéndose eco de lo que ocurre. El problema surge ante una pregunta casi tabú. ¿Quién informa de los informadores? Tal vez porque nosotros no hemos sido activos, tal vez porque es el círculo vicioso, es decir, ¿cómo informamos de nosotros mismos? Hay un cierto reparo, hay el viejo lema de que el periodista no debe ser jamás noticia, pero es que el problema es que o empezamos a intentar romper ese círculo vicioso o el sector se nos cae abajo y no hemos hecho nada. Gracias. Gracias. Gracias.